¿Hasta dónde llegará la crisis de inflación? Millones y millones de personas están sufriendo las consecuencias de la inflación aterrorizante que no habíamos visto en los últimos 40 años. Y lo que nunca nos hubiéramos imaginado, nos ha llegado de repente. Las familias, a una velocidad alarmante, dejan de comprar a unos productos esenciales para sobrevivir. Las alacenas y cocinas cada vez están más vacías y con menos productos de los que ya estábamos acostumbrados. Lo más doloroso es que si esto sigue así, el 2023 será el fin para muchos. Las noticias siguen rondando y no paran. De Fox News, Biden juega al tacaño y toma su dinero de la Navidad con la alta inflación. De CNBC, Walmart CEO dice que los compradores están siendo más selectivos a lidiar con la inflación. Newsmax también dijo, ¿por qué los medios ocultan desesperadamente la verdad sobre la economía? ¿Pero qué pasará si esto continúa? ¿Cuánto dinero tendrás que ganar para que puedas mantener a tu familia? ¿Podrás comprar regalos de Navidad para tus hijos? ¿Tendremos que buscar un tercer trabajo los fines de semana para suplir las necesidades básicas? Durante unos 10 años, la mayor parte del mundo vivió tiempos económicos muy buenos. La gente era feliz y disfrutaba de su nueva riqueza. Había muchas cosas buenas que comer, lugares estupendos donde comer fuera y más oportunidades de viajar. Parecía que siempre seríamos prósperos. Pero ahora parece que esos buenos tiempos podrían estar acabando. ¿Te pido un favorcito? Regálame un me gusta para el algoritmo de YouTube. El IPC, que es el Índice de Precios al Consumo, informó recientemente que este trimestre fue más alto de lo esperado, lo que hace que a algunos inversores les preocupe que las políticas de la FED no estén funcionando. El costo de la energía y los alimentos sigue aumentando. Para muchos es motivo de pánico, se preocupan por cómo podrán pagar sus facturas y llevar comida a la mesa. Sin embargo, hay formas de reducir los costos y llegar a fin de mes. Siendo creativos y comprometiéndose, las personas pueden encontrar soluciones a estos costos crecientes, lo que está ejerciendo mucha presión sobre los consumidores. Las cifras de desempleo están aumentando, ya que las empresas están empezando a despedir a gente. Vivimos tiempos difíciles. La crisis económica ha disparado la inflación, haciendo que los precios de los productos de alimentación suban exponencialmente sin previo aviso. A pesar de lo que afirma el gobierno, la tasa de inflación es muy superior al 9% declarado. Algunos productos que nos mantienen vivos han aumentado hasta un 100%. Esto simplemente no puede continuar y conducirá inevitablemente a graves dificultades personales para muchas familias que ya están luchando para llegar a fin de mes. Es hora de un cambio y tiene que producirse pronto. En este video te mostramos unos productos de alimentación que han subido para que estés preparado para tu próxima compra. 1. Aguacates. Pasaron de 4.99 a 9.99 dólares en Costco por una bolsa de 6. 2. Las pizzas congeladas se han ido de las manos. Es más barato comprar Domino's o Little Caesars. 3. Cerezas. Todavía se venden, pero no a 25 dólares por bolsa a comparación de 8.99. 4. Alitas de pollo entre 8 y 9 dólares por un paquete familiar y ahora cuestan más de 16 dólares. 5. Los yogures Chobani. Redujeron el tamaño a la mitad y lo hicieron más del 150% del precio original. Así que es como dos o tres veces más caro para la cantidad. 6. Los dichosos Hot Cheetos. Que le dan a tus hijos un buen momento familiar los fines de semana cuando ven sus películas. Lo cual ahora es muy costoso y estas noches de películas han cambiado drásticamente. Una bolsa solía costar alrededor de 2 dólares. Ahora ha subido a 3.85. 7. Mantequilla irlandesa. 7 dólares por dos barras de mantequilla. El año pasado costaban 3.99. Que era más barato que otras mantequillas de ese tamaño. 8. Burritos de desayuno. 12 burritos eran vendidos por 8 dólares aproximadamente. Ahora cuestan alrededor de 15 por el mismo paquete y el sabor también cambió. 9. La comida sin gluten era cara antes de la inflación y ahora es ridícula. Ejemplos. Los potstickers cuestan 9.50 dólares por un paquete de 9 y los bagels cuestan 8 por un paquete de 4. 10. Cereal original de Cornflakes. Cuesta 6 dólares por una caja de tamaño familiar a comparación de 4 el año pasado. 11. Mantequilla de maní natural. Ahora cuesta 4.49 a comparación de 3.50 el año pasado. 12. Papas. Costaban 7 por una bolsa de 10 libras. Todavía es una comida bastante barata, pero hace solo unos meses esa misma bolsa costaba 4 dólares. ¿Pero por qué la inflación sigue avanzando como si no tuviera fin? Que los gobiernos no están poniendo atención. La gente lleva mucho tiempo hablando de este año, 2022. Eso se debe a que es el año en que ocurrirán muchas cosas malas. Hay demasiado dinero en el mundo y no hay suficientes cosas que comprar. Eso se debe a que el gobierno y el Banco Central empezaron a intentar salvar al mundo de una enfermedad. Pero eso hizo que todo fuera más caro. Las personas, las empresas y los gobiernos se enfrentan a tasas de inflación récord que no se habían visto en muchos años. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en el último trimestre subieron los precios de muchos bienes y servicios en Estados Unidos. El índice de precios al consumo, IPC, subió un 9,1% intermensual, por encima de la estimación del Dow Jones del 8,8%. La tasa actual del IPC es la cifra más alta registrada desde 1981. Los precios de la energía y los alimentos aumentaron mucho en el último trimestre. Los precios de la energía se dispararon un 7,5% y los de los alimentos subieron un 1%. La Casa Blanca ha culpado del aumento de los precios de la energía a la invasión de Ucrania por Rusia, pero los datos del IPC anteriores a la invasión sugieren lo contrario. Los precios de los bienes cotidianos y de la vivienda han aumentado de forma generalizada. El IPC subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, subió un 0,7% intermensual. Aunque el IPC subyacente superó las cifras previstas, se ha ralentizado en comparación con su máximo de marzo. El costo del alquiler de la vivienda registró su mayor aumento en más de tres décadas, con un 0,8% intermensual en el último trimestre. Los costos de la atención médica aumentaron un 0,7% intermensual y los precios de los servicios dentales alcanzaron un 1,9% intermensual en el último trimestre, mientras que los servicios dentales registraron los precios más altos desde 1995. Los precios de la carne, las aves, el pescado y los huevos bajaron un 0,4% en el mes de el último trimestre en comparación con el mes anterior. Sigue siendo una cifra elevada en comparación con los precios del último trimestre de 2021. Los precios de las tarifas aéreas también disminuyeron en el último trimestre, con un descenso del 1,8% respecto al mes anterior. Sin embargo, en comparación con los precios del año pasado, el precio de los boletos de avión aumentó un 34,1%. Según el Índice de Precios a la Producción publicado el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios al por mayor subieron un 11,3% interanual. Esto significa que los precios han aumentado mucho respecto al año pasado. La mayor parte del aumento se debió a los precios de la energía, que subieron un 10%. Los alimentos, la energía y los servicios comerciales forman parte del índice. El IPP subyacente, que no incluye alimentos ni energía, experimentó un aumento del 6,4% interanual en el último trimestre. Los ingresos de los trabajadores no han podido seguir el ritmo de la inflación. En el último trimestre, los ingresos del trabajador medio disminuyeron un 1% cuando los precios aumentaron. Esto viene ocurriendo desde hace tiempo. En el último año, los ingresos de los trabajadores han disminuido un 3,6%. Esto se debe a que los precios de los bienes y servicios han subido más deprisa que los salarios. Para compensarlo, muchos estadounidenses han tenido que endeudarse más. En el último trimestre, los estadounidenses añadieron 22,350 millones de dólares más en deudas de los hogares. La semana pasada, el Departamento de Trabajo publicó un informe sobre el desempleo, que mostraba que el número de solicitudes semanales de subsidio de desempleo aumentó hasta 244,000. En la semana que finalizó el 9 de julio, se trata del aumento más significativo desde noviembre de 2021. A los economistas les preocupa que unos datos de empleo más débiles apunten a una mayor probabilidad de recesión en Estados Unidos. Otros economistas señalan que la economía estadounidense ya está en recesión. A medida que continúe la inflación, a los estadounidenses les resultará cada vez más difícil llegar a fin de mes. Esto disminuirá la confianza de los consumidores y ralentizará la fabricación, lo que a su vez afectará al PIB. Los datos del IPC, el IPP y el empleo han preocupado a la comunidad inversora. La gente creía que la inflación había tocado techo, pero cuando vieron la tasa de inflación más alta de lo esperado, muchos de ellos compraron oro y plata como cobertura para sus carteras. Pero hemos llegado a lo más importante del video. No nos gusta traerles un video con solo las malas noticias, sino que nos gusta que se lleven algo agradable para que puedan seguir adelante en su vida. Así que en este video voy a mostrarles algunos consejos sobre cómo luchar contra la inflación y asegurarse de que su dinero todavía vale algo en el futuro. Así que, sin más preámbulos, empecemos. 1. Si quiere aumentar sus ingresos, considere la posibilidad de aumentar sus aportaciones de inversión. Podría invertir en acciones, bonos o incluso en bienes inmuebles. 2. Esté atento a las opciones viables que puedan ayudarle a maximizar las ganancias, al tiempo que minimiza cualquier riesgo asociado a ellas. 3. Investigue los distintos mercados para comprender mejor cómo funciona cada uno y determinar cuál puede ser el más adecuado para usted y sus objetivos financieros. 4. Reserve dinero suficiente de forma regular para que esas inversiones le reporten ganancias más consistentes con el tiempo. Mirar hacia el futuro y tomar esta vía proactiva ahora puede reportarle importantes dividendos más adelante. 2. Salde rápidamente las deudas que tengan tipos de interés elevados. ¿Te gustaría saldar todas sus deudas a pesar de la inflación? Un método consiste en dar prioridad al pago de las deudas con tipos de interés elevados. Esto te ayudará a reducir la cantidad total de dinero que debes. 3. Asegúrate de reservar una parte de tu presupuesto mensual para pagarlas y sé constante y diligente para tener éxito. Y si estás en una deuda que no puedes pagar, ve a la descripción del video donde te tengo una excelente compañía que te puede ayudar a eliminar hasta el 50% de tu deuda y consolidar lo restante en un pago pequeño mensualmente. Esto lo hacen utilizando las nuevas leyes protectoras del consumidor que te defienden de los ataques predadores crediticios. 3. Tomar el control de las cosas de esta manera puede darte tranquilidad y liberar recursos adicionales. Actúa hoy. Empieza a tomar el control de tus deudas ya. 3. Es importante examinar sus gastos e identificar formas de reducirlos. Investigue qué puede recortar de su presupuesto, ya que llevar un control del flujo de caja puede ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros más rápidamente. Además, analice los objetos de su casa, pregúntese si todo lo que posee añade valor a su vida o si simplemente está ocupando un espacio precioso y busque oportunidades para implantar un sistema de limpieza del desorden. Esto no solo mejorará la organización, sino que el desorden también puede ayudar a reducir los niveles de estrés, permitiendo pensar con más claridad y mejorar la capacidad de tomar decisiones. ¿Quieres empezar ahorrando 5 dólares al día? Es increíble lo que eso puede lograr. Estamos hablando de 150 dólares al mes. Ahorrar 5 dólares al día puede parecer un objetivo desalentador, pero en realidad es más fácil de lo que piensas. Empiece por analizar detenidamente sus finanzas personales e identifique las áreas en las que podría recortar gastos. Empieza por las cosas pequeñas. ¿Realmente necesitas ese café con leche diario? Consejos como utilizar la domiciliación bancaria para ahorrar, buscar cupones o comprender los principios básicos de la elaboración de presupuestos también pueden ayudarte a ahorrar esos 5 dólares diarios. Con los ajustes adecuados, esta pequeña cantidad puede suponer un gran ahorro con el tiempo. 4. En cuarto lugar, busque fuentes de ingresos alternativas, como un trabajo a tiempo parcial o una actividad extra. Considere la posibilidad de explorar fuentes de ingresos adicionales y aumentar su cuenta de resultados. Esto podría incluir un trabajo a tiempo parcial o una lluvia de ideas sobre oportunidades de negocio complementarias y ponerlas en marcha en tu tiempo libre, lo que a menudo se conoce como site-hustling. Es probable que cualquiera de estas opciones te exija salir de tu zona de confort y ponerte a prueba, pero al mismo tiempo pueden ofrecerte enormes experiencias de aprendizaje y crecimiento que te llevarán mucho más allá de lo que puedes conseguir en tu trabajo habitual. Explorar nuevas áreas que le interesan y al mismo tiempo, ofrecerle más oportunidades de desarrollo y recompensas económicas puede despertar en usted una nueva pasión que ni siquiera sabía que existía. ¿Quieres trabajar desde casa? La buena noticia es que puedes sacar mucho dinero de algo que ya sabes hacer. Para ello, el primer paso es buscar empresas de subcontratación en Internet. Con una simple búsqueda en Internet, encontrarás un montón de ofertas de trabajo esperando a alguien como tú. De hecho, estas ofrecen una remuneración más lucrativa que la mayoría de los empleos actuales. Así que si la idea del trabajo a distancia le entusiasma, diríjase a su navegador de inmediato y empiece a buscar un operador que se adapte a su conjunto de habilidades disponibles. 5. Haga un presupuesto mensual. Elaborar un presupuesto es fundamental para navegar por los mercados financieros en constante cambio. Si supervisa sus progresos con regularidad, podrá identificar y ajustar rápidamente sus hábitos de gasto. Tome las riendas hoy mismo elaborando un presupuesto fiable y realista que deje margen para imprevistos y cambios en el mercado. Así se asegurará el éxito económico en el futuro. Tomar el control de las finanzas no solo es beneficioso en estos tiempos económicos, sino que también puede aportar seguridad y estabilidad a largo plazo. Las pequeñas cosas, como el seguimiento regular de los presupuestos que se cumplen cada mes, se acumulan con el tiempo y le otorgan una ventaja en el mercado, entre otras estratagemas. No lo olvide, estar al tanto de los frecuentes cambios del mundo financiero puede ser inmensamente gratificante tanto a corto como a largo plazo. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.